¿Qué tal gente de YouTube? Les habla su amigo Dante y el día de hoy les traigo un unboxing y review de este huevo de Aliens de la serie 2 de Megaconstrux. Vamos a pasar a abrir nuestro huevo y vamos a ver cuál es. Viene siendo... Es el negro y el blanco. Imagínense que viniera realmente así el huevo, que genial sería, ¿no creen? Pero ya saben que siempre nos engañan con esas imágenes. Ya tengo este. Vengo consiguiendo este, me falta este. Muy pronto lo tendré. Este huevo lo conseguí a un precio de $180 pesos en Walman. Ahorita andan en oferta aquí en mi ciudad, en eso lo conseguí. Ahora vamos a ver la placenta. Este slime es verde. Vamos a abrir nuestra placenta. Ya saben, siempre con seguridad. Vamos a ver el contenido. Ok, no hay slime por aquí. Vamos a vaciarlo en el huevo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y listo. Ya que vaciamos la placenta, vamos a... De hecho, se me hace una... Una bolsa muy genial, hasta a veces me da cosa romperla. Pero bueno, estaría padre que se pudiera abrir de aquí y ya sacar. Pero no se puede pedir mucho. Bueno, vamos a proceder a armar nuestras minifiguras de Aliens serie 2. Vamos a empezar con las bases. Aquí está la otra base. Bien. Y vamos a sacarlos abraza caras. Tenemos uno. Y donde está el que le pongo normalmente de collar a las figuras. Fíjense que del otro slime, el rojo de aquel huevo que se ve ahí al fondo, es muy pegajoso. Y este no es tanto, o sea, se resbala y el otro se te pega en las manos. Ahora... Oh, miren, parece la cabeza del Edgolo de Halo Legends. Ok, vamos a seguir. Tenemos por aquí... Tenemos el cuerpo del xenomorfo que dicen que es negro, pero yo lo veo gris. Bueno, no pueden sacar dos iguales, ¿verdad? Ya tenemos uno negro en la serie 1, entonces... Ok, vamos a ver. Yo la verdad no estoy viendo... Yo estoy viendo más por la cámara que agarro, así que no crean que escojo lo que agarro. Tenemos la cola. Y... Siguiente... Es otra cola. La cola blanca. Y... Esta es una... Sí, la cabeza blanca. Ok. Tiene el hoyito como que tenían pensado ponerle... La boquita, pero... Bueno, ya saben que obtuvimos al final. Una pata. Uh, parece... Igual y aquí en el celular no se nota, pero... Se ve tornasol, o sea, brilla... Brilla como rosa. A ver si alcanzo a enfocar bien para que se vea. Creo que se alcanza a ver un poco. No, no se alcanza a ver. Y... Vamos a ver qué más sacamos. Tenemos esto. Una pata. Es una pata negra. Vamos a sacar lo demás. Es el cuerpo... Del xenomorfo blanco. ¿Qué más, qué más, qué más? Acá hay otra pata. Bien. Me gustó este slime. Este color de slime está genial. Y les digo, este no es tan pegajoso como... Como el otro rojo. Pero... Este slime me agrada más. Y la última pieza... Es... Esta pata blanca. Ok. Bien. Ahora vamos a armar nuestras minifiguras. Ok. Está el cuerpo del blanco. Vamos a ponerle... La cabeza. La cola. Y... Las dos patrullas. A ver, a ver, a ver. Estas manos. Siempre me vienen las manos... Chuecas. No me ayudan con estos videos. Y... Las patas. Ok, ok, ok. Ahí está. Ahí está. Hubiera sido genial que hubiera sido el... El hijo de la reina alien. Mezclada con el ADN de Ripley. Yo soy fan de las películas de Xenomorfo. Si no saben de lo que hablo... Vean la película de... De alien. La cuatro. Y van a entender... A qué me refiero. Vamos con el... Negro. Que yo veo gris. Ok. A este le pongo... Normalmente... Así. Para que no se me pierda. Y... Ya la pongo. Ahí está. Así lo pongo. Para que no se me pierdan las piezas. Like si les gustó mi idea. Vamos con... Las patas. Vamos a sacar un poco de slime aquí. Las patas, las patas, las patas. Órale que te hieden. Ahí está. Y... Vamos a... Ah, está un poco... Duro. Ahí está. Y ahora se salió de acá. Listo. Ok. Y vamos a ponerlo... En su base. Y ahora sí. Vamos a ver... Las minifiguras. Y aquí tenemos... Nuestros xenomorfos. El blanco. Y el negro. A mí me gustó mucho el negro. Les digo... Es... Como que tornasola rosa. Pero no se alcanza a ver muy bien. Por la calidad de mi... De mi cámara. Ya hemos visto estos xenomorfos. Y bien... Son piezas que vienen muy detalladas. No le piden nada a la versión de héroes. Vean estos detalles en la cola. En la punta de la cola. Aquí en la parte de atrás. En la parte de adelante. Tiene muchísimos... Muchísimos detalles. Miren nada más. Vamos a ver el... El negro. Y pues realmente es la misma minifigura. Solo que cambia el color. Pero es que vean... Hasta la hundidura de los ojos. Le pusieron. Sí, ahí tiene los ojos. Aunque parezca que no. Ahí los tiene. Porque de hecho es como un esqueleto humano. Si le prestan atención en las películas. Van a entender por qué. Tiene estas hundiduras aquí. Solo mirenlo. Y ya que en esas andamos. ¿Qué les parece si vemos el otro huevo que tengo? Vamos a... A verlo. Este es el otro. Tenemos... El xenomorfo. En un color cobre. Así es como lo especifica el... El color. Es un cobre. Y... Este... Sí me agradó. Pero como que los colores no... No quedan. Me recuerda un poco al Dali en 3. Pero... No... No le... No le viene... Mucho que digamos. Y ahora vamos a ver el rojo. Este rojo sí me gustó. Este rojo... Viene con partes translúcidas. Como pueden ver en la mano. Ahí se me va cayendo el slime. De poco a poco. Ahí se va cayendo. Ahí se va cayendo. Pero bueno. Este xenomorfo tiene las manos translúcidas. Aquí como los remaches. Supongo. Los vienen igual en translúcido. La parte de aquí viene en translúcido. Y... Los pies vienen en translúcido. Varios compañeros han dicho que estas figuras se le vuelven completamente translúcidas con el tiempo. Esperemos y nos pase eso. Porque la verdad se ven más geniales completamente translúcidas. Y ahora vamos a ver el slime que les digo. Este slime salió un poco diferente. De hecho, si pueden... Si pueden apreciar incluso aquí en el huevo. Todavía hay cachos de slime. A comparación de este verde. Que miren. Está limpio. O sea, si lo muevo de aquí. Miren. Está limpio. Y este slime es un poco... Es un poco más pegajoso. O sea... No se mueve... No se mueve mucho por completo. De hecho, no me agradó mucho jugar con este. Pero bueno. Es el cuarto huevo que tengo. Y es el único slime que... Que me salió de esa forma. Y bueno gente. Eso sería todo por el video. Si les gustó, por favor. Dejen su pulgar arriba. Y suscríbanse. Que me ayudarían a traerles mucho más contenido como este. Sin más carga. Nos vemos en el próximo video.